Se da el eje mayor de una elipse y un punto exterior. Se pide calcular la tangente a la elipse en ese punto que llamaremos P, sabiendo que el eje mayor de la elipse es el segmento AB que marcamos aquí. Entonces lo que hacemos es coger el punto medio del segmento AB. Para eso podemos hacer, por ejemplo, la mediatriz, que no es más que dos arcos de igual radio, y en el punto de intersección superior e inferior definen una recta ortogonal al segmento dado. Bueno, sabemos, aunque este es una recta perpendicular, entonces ahora lo que hay que hacer es hacer un arco de circunferencia que tenga por medida este radio, desde ese punto hasta A, y hacemos entonces la semicircunferencia que pase por el segmento AB. Bueno, ahora lo que hacemos es una perpendicular desde el punto P al eje mayor AB. Hacemos una línea perpendicular. Bueno, de esta manera obtenemos aquí un punto. Unimos este punto con este. O sea, el punto este. Una vez que hemos hecho esta línea perpendicular a AB, pues ese punto de intersección con la semicircunferencia lo unimos con el centro de la circunferencia. Y ahora, a partir de este punto, hacemos una línea perpendicular. La haremos con escuadra y cartabón. Yo aquí, como tengo el trípode, no puedo moverlo, pero también podría coger... Tampoco puedo de este lado. A ver, por aquí tampoco tengo espacio. Bueno, podría coger aquí una recta que forme 90 grados. Una regla que tenga ahí los 90 grados. A ver si desviando esto un poco. Bueno, así más o menos. Entonces se trata de hacer por este punto una perpendicular. Digo, esto no es una forma precisa de hacerla. Una forma precisa es contener un escuadra o cartabón. Pues sería, por ejemplo, esta. Pero yo ya digo, aquí me tropieza con el trípode. Pues, por ejemplo, colocarlo así, sobre esta línea. Y luego, una vez que lo coloco así, lo desplazo sobre una recta. Entonces ahí tengo ya la perpendicular. Bueno, aquí parece que en este momento el trípode me deja. O sea, sobre esta línea que tengo aquí. Desplazo, si quiero, hasta aquí o más hacia allá. Y ahora trazo ahí la perpendicular. Bueno, de esta manera tengo ya la perpendicular a ese radio último. Vamos a prolongar esta línea. Y aquí tengo ahora un punto de intersección. Bueno, pues si pensamos que en realidad una circunferencia, por ejemplo esta, al girarla, pues se transforma en una elipse, como vemos aquí. Realmente cuando tenemos esta línea que es tangente, al hacer esto, pues pasa a ser realmente, sigue siendo, sigue este punto estando en el mismo sitio. O sea, esta es la tangente en la circunferencia. Giro la tangente junto con la circunferencia, de manera que el eje de giro sea este. Entonces vemos que este punto sigue pasando al punto de intersección, que llamaré M, sigue estando en el mismo sitio. De lo que se desprende, que efectivamente, la tangente ya pasará por ese punto y por P. Y esa es la solución al ejercicio. O sea, esta es la tangente a la elipse. Bueno, no es que este, ahí la tenemos, tangente a esa elipse, sin saber realmente cómo es la elipse. Vamos a comprobar que esto es cierto. Ya habíamos cogido las medidas de una elipse que teníamos, ya dibujada, entonces la traemos aquí. Marcamos aquí la posición del eje mayor. Y tenemos aquí la posición del punto. Entonces hacemos la elipse. Y ahí la tenemos ya, la elipse. Bueno, efectivamente esa es la tangente a la elipse, por lo que acabamos de ver. O sea, que el argumento era que simplemente la circunferencia tenía una tangente y al girar esa circunferencia se transformaba en elipse. Y la tangente, pues como esto era el eje de giro, pues esto seguía siendo, no le falta ni siquiera que cojamos la regla. Si cogemos esto, ahora solo vemos la circunferencia, la empezamos a girar y la colocamos así. Como vemos, es una elipse donde este punto se desplaza por aquí hasta el punto de la elipse. Y cuanto más haga así, más excéntrica se va poniendo la elipse. Y de hecho, la circunferencia que teníamos, pues ahora ya es una elipse, según esta vista. Y como vemos, este punto es invariable. Bueno, pues tenemos ahí, y para confirmar que eso va bien, podemos calcular también un método a posteriori. Y sería simplemente dibujar por aquí, por este punto extremo. Hago la dirección del eje vertical, del eje menor. Aquí lo tengo. Y ahora por este punto de la elipse, me acerco, hago una paralela al eje mayor. Bueno, de manera que tengo aquí un rectángulo donde se inscribe esa elipse, ese cuarto de elipse. Bueno, por último, si hago aquí, con esta medida del semieje mayor, tengo aquí el punto que es un foco y aquí el otro. O sea, que tengo aquí un foco y aquí el otro. Bueno, pues si ahora cogemos este punto, vamos a coger otro color. Si ahora cogemos ese punto, el punto por donde pasaba la tangente, que era este, y lo unimos con el foco, vamos a continuar la línea, y lo mismo hacemos aquí. Este punto unido con el foco, pues ahora tenemos siempre que la tangente a la elipse en un punto, es en realidad la bisectriz de estas dos líneas. O sea que podríamos hacer la bisectriz de estas dos líneas rojas, y verificar que efectivamente la bisectriz es la línea verde, que es la tangente, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, por tanto, se comprueba, se verifica que efectivamente esta es la tangente a la elipse, igual que esta era la tangente a la circunferencia. Y ese es el fundamento del ejercicio.